Después de la jornada 11 de la liga de ascenso MX, la tabla general se movió y ahora Lebrijes de Oaxaca ocupa la novena posición con 14 puntos. El torneo para los oaxaqueños ha sido altibajos, pues al culminar el onceavo partido, Lebrijes arroja una estadística regular con 12 goles anotados y 15 recibidos. Los comandados por Ricardo Rayas han obtenido a lo largo del campeonato un total de 14 puntos, que lo ubican en el lugar 9, con 4 partidos ganados, 2 empatados, por 5 perdidos. Hasta el momento la efectividad del equipo es de 42.42%, al conjunto a Lebrijes le restan 2 partidos, que tendrá que ganar para poder aspirar a la liguilla. Si Oaxaca obtiene los 6 puntos estaría calificado en la fase final, el primero de sus partidos es contra Altamira y el segundo contra Coraz Tepic. Para MBM Deportes, Jair Toledo.